Hola chicos, chicas ¿Qué tal? Otro día más con ustedes ¿Hace un calor y un sol? Sí, pero yo tengo calor, pero yo creo que es de la menopausia que tengo Sí, Karina, ay la menopausia ¿No? ¿No puede ser? No, yo no, yo todavía no tengo eso No, no, no Yo creo que me está dando Pero mira, estoy contenta, porque si la menopausia era a ti te está poniendo guapa Sí, pues debe ser eso, porque yo tus calores no los tenía antes ¿Tú no los tenías? ¿O será que estamos en verano? No, a mí, o será que, bueno, no voy a nombrarlo tan pronto No empieces, no empieces Bueno, de los nervios, yo me tengo tranquilita ¿Qué querías? Tú sabes Yo te voy a hablar, yo tengo un tema ya para... Pues venga, sácalo Porque me encanta preguntarte Venga, sácalo ¿Te gustaría hablar de las ventajas de la vida? Que tenemos nosotras, a cierta edad A cierta edad Pues sí, ¿tú qué vas a hablar? ¿De las ventajas o las desventajas? Yo te voy a hablar de las ventajas, porque tú sabes que yo soy un cosito Es más ventajista Es más ventajista Ve ahí, pero yo sé aquel tema Está bien, está bien Venga, vamos a ver Dime, ¿ventajas que tienen las que tenemos los que tenemos? En cierta edad Tenemos unas ventajas las mejores del mundo A ver, dime Claro, nosotros por ejemplo Podemos hacer el amor 5 o 6 veces al día y no quedamos embarazadas Porque te ríes Porque no tenemos con quien hacerlo Bueno, pero en la mente Eso es una utopia Pero en la mente está la ilusión Ay, en la mente Pues qué ventaja es esa Si no la puedes llevar a cabo Eso es una de... Por favor Tenemos otra ventaja ¿Vemos otra? Venga, va, dale Una cama que tengas de unos 35 da igual por unos 50 Sí, sí ¿Tú sabes lo que es abrirte? Quiero decir, abrirte No, no, no A ver A mí me gusta Coger una pierrita aquí y otra allí Coger de toda la cama Sí Y que nadie te moleste Eso es una gran ventaja ¿Ves? Pero también una cucharita así Pero eso lo puedes tener una vez al año Porque no creo que más Sí, cuando hago judía ¡Volentira! Y lo pones con cucharas Porque es la única... Es la única cucharas Yo quiero hablar mucho de las ventajas Una sopita Las ventajas Ah, por ejemplo, otra ventaja A ver Me va a sorprender Como no tenemos sentido... Bueno, yo ya no lo tengo ya, ¿eh? ¿El qué? Yo lo tuve, pero ya no ¿El qué? Sentido del ridículo Entonces, todo eso es una gran ventaja Sí Porque la tontería esa de la timidez, del ridículo, de que no sé qué Eso... Es que si tuviéramos sentido del ridículo no estaríamos... Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Pues eso también es una gran ventaja Eso es una ventaja, sí Porque ya ahora... Sí Como tú dices, para lo que nos queda en el comercio Ya... Si te veo, no me acuerdo Digo no, si te veo, me acuerdo Pero vamos, si no... No te acuerdas, no creo No, si no te acuerdas, no pasó Eso es como la canción, ¿no? Si no te acuerdas que no pasó Si no te acuerdas, no pasó Es que ya... Es como se nos va la mente, ¿verdad? Sí, la mente... Ah... Tenemos una ventaja buena también, lo de la mente Es como te olvidas de las cosas Nosotros... Nos olvidamos... Bueno, sobre todo... ¿No te olvidas? Yo me olvido de lo que... Sí, sí, pero... Yo me olvido de algunas cosas Yo de lo que me interesa De lo que me interesa, me olvido totalmente Qué bueno Esa es tener una memoria selectiva Qué mierda Es que la memoria selectiva No te creas que uno lo... No, no, eso pasa de verdad Chapo Ay... Estás guapa, nena Estás muy guapa Ay, que tú me quieres mucho No, no... La verdad... La verdad es que hay que decirlo Mira... Yo te voy a decir una cosa Si, claro... Nos creemos la verdad en ese momento Y nos ponemos así como... Pero bueno, ¿qué más da? Puede ser una gran ventaja también Ah, una gran ventaja también Es decir lo que te da la gana Y no te importe ¿Sabes? Hombre, al que le importe Deja que lo escuche Es su problema Siempre serán sus problemas No los nuestros No los nuestros Hombre, siempre con un poco de límite y respeto Pero tampoco se puede... No se puede decir siempre Sí, sí, sí No, vamos a ver Hay verdades que son negativas que no se pueden decir No se debe No se debe Sin ofender No hay que ofender a nadie No, eso no Porque hay mucha gente contraria Eso no Pero yo me refiero... Hay mucho trabado y trabada Qué pena Sí, pero eso... Ve, ese es un problema Pero nosotros... Deja en esa franquita Nosotros no tenemos ese... Deja en esa franquita Señora, salga de ahí Ay no Deja en esa franquita Que está en el sofá No, ese sofá marrón La está... La está matando cada día Sí Tiene que hacer caminatitas Caminata O cambiar de sillón Bueno, también Coja una vencedora Que con lo menos No, pero es verdad No, señora No haga eso Que es su vida No la malgaste de esa manera Ahí en ese sofá Con el sol Cuando la luz del sol sale Y te da en tu cuerpo Escuchen la que... Rejuvenece 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 Que te lo digo yo Muchos son Y si después te comes Un muriocito frito Con moho verde y papa Eso es buenísimo, Ana Bueno, para comer, sí Claro, tú porque lo quieres llevar A nuestro terreno Pero que también Que a ese terreno también ¿También qué? También, también está bueno Ah Sí También te da vida Hace mucho tiempo que no como pescado Ni carne, ni nada ¿Y eso? Estoy a dieta Ah, no, yo estuve un fin de semana Con buena carne Sí Sí Comiste bien que restaurante Comí desde la media y la noche restaurante Muy rico Sí Sí, sí Yo te veía otra cara a ti hoy Como más brillante Sí, ¿verdad? Se nota Mira, tengo una envidia De estar rodeando al suelo Ay, por Dios Se nota Y después me dice Que me deja muy peor No, mi amor Yo aprovecho siempre las oportunidades Y si me invitan a comer voy Qué pena que esas cosas no se puedan compartir No, cariño, no se puede Bueno, hay que las comparte Tú no, ¿verdad? Que tú tampoco estás de acuerdo con eso, ¿no? No, no, no Eso está muy de moda Pero eso está de moda Un play al inglés, madre mía Un play al inglés Un play al inglés Un montón de locales De compartimiento Mira, una ventaja de gente Una ventaja es de gente que quiere probar eso Que en su vida nunca se le pasó por la imaginación Y que todo eso está Eso ha existido toda la vida Toda la vida Pero tú sabes que Del tiempo de los romanos Los pueblos esos desde Francia Antes Ah, sí Desde que era Somodo y Godorra Somodo y Godorra Somodo y Godorra Perdone 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 la risa Pero bueno Sodoma y Gomorra Eso Sodoma Es que Tengo pronunciación Se le traba Se le traba Pero bueno Eso 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 no pasa nada Señora Salga de ahí Haga mi paso Tranquila Porque yo la estoy Yo estoy sintiendo eso Esa gente Pobrecita Que se van a morir Y no salen de ahí No ven Ni los muriones de playa el inglés Porque así tiene para comentar con las amigas Eso sí Un paseíto Que tú buscas la murión grande Eso tiene que estar suito buenísimo No, no pueden hablar de nada Sino de que de la vecina Que si salió Que si entró Que si no sé qué Que si el hijo No Que mire que vaya A bailar A dar un paseíto por playa el inglés Por la Por la Playa de De Esta ¿Cómo se llama? Marañuela Marañuela De que vayan Se tomen una cervecita Que disfruten Que disfruten Unas cinturitas Unas cinturitas Unas cinturitas Eso le va a dar vida Y digan Y digan Mira tú Que puretillas más exaltadas Pero que no somos puretas No Que somos de asiazadas Pero Seguimos teniendo los mismos gustos Señora No es pecado lo que usted está pensando en ese sofá No Porque yo sé que usted piensa Y no es pecado pensar Ay mira Es verdad Lo que pasa es que no se atreve Pero lo que se tiene es que atrever Pues no No se atreve Marisil No Pues la vida La vida se la va usted sola Usted solita Es la que no va a destrozar Tenemos una vida solamente Tenemos una vida solamente Una sola Y que debemos sacarle Todo el jugo Todo el juguito Nosotros también nos hemos dado cuenta tarde Pero Como dice mucha gente Si te da la vida Te da limones Haz limonada Así que No Si te da muriones come Vayan a un buen restaurante Te voy a decir No no Te voy a decir una cosa La ventaja que tenemos ya A cierta edad Si Es que podemos hacer lo que queremos Que no acepta Olvídense de las críticas Y del que dirán Y de todo eso No Y los nietos hay que cuidarlos Pero los justos Los justos Los justos Usted no desperdices toda su vida Solamente con sus nietos Hay hijos muy abusadores Los hay Bueno también Si Me da pena Me da pena Me da pena La gente así que no tiene Porque piensan que ya como son abuelas Ya no tienen derecho a la vida No 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 Eso es una pena Eso es una pena Ahora es que ya no nos hace falta Nada ni Ya trabajó bastante Claro Ya estamos en la menopausia Ya podemos hacer de todo Ya no No va a quedar señora No que usted No va a quedar en cinta No va a quedar en cinta Si no la cinta En la cinta de camino Vamos a A darle una reflexión Ah muy bien Tú Kiki No A ti te gusta dar la reflexión Bueno por la doy yo A ver Señores y señoras Disfruten del momento Que Que Pasen Como dice Maricielo Que disfruten de Todas aquellas cosas Hay muchas cosas buenas Positivas Y las negativas Todas aquellas cosas Que se le pase por la mente Sea lo que sea Menos matar y lo tanto esas cosas Ya lo sabemos Estamos hablando de cosas buenas Todo lo que le pase por la mente Intente hacerlo Porque nadie Le va a dar más Ni menos ni nada A usted Lo que se lleve para el otro barrio Es lo que ha disfrutado Y lo que pasa también pienso Maricielo Que si te viene alguna idea negativa Ah exacto Da la vuelta Que da la vuelta Con esto nos despedimos Amores Besitos Un saludo